Dice sí a mí. Hola, yo soy Mauricio de la Rosa y quiero que te conectes con tu futuro. Estoy aquí en este maravilloso campus de la Universidad de Icesi y es nuestro deseo que te conviertas en Magíster Icesi. Que te conectes con las nuevas tendencias, que proyectes tu futuro a otro nivel, porque a veces dejamos pasar oportunidades importantes, oportunidades de crecer. Y a lo mejor queremos hacer ese posgrado hace rato y estamos dilatando esa decisión por razones económicas, por razones familiares. Bueno, es el momento de hacerlo. No más excusas, no más barreras. La Universidad de Icesi tiene dispuestos todos los planes de financiación, las posibilidades, las oportunidades para que tú te conectes. Es simplemente analizar el costo-beneficio de hacer ese posgrado que quieres hacer hace rato y pasar tu perfil profesional a otro nivel. Hoy, para acompañarte en esa decisión, estoy con una invitada muy especial. Estoy con la doctora Marta Lucía Cruz. Ella es docente del área de mercadeo, de la maestría en mercadeo. Y vamos a estar conversando con ella de una manera amena. Y ustedes pueden hacernos todas las preguntas que quieran. Doctora, bienvenida. Bueno, hola a todos. Para mí es un placer estar aquí para traerles una información muy interesante sobre la maestría de mercadeo y también para resolver todas las inquietudes que tengan. Doctora Marta Lucía, ¿por qué el auge de mercadeo y cómo le sirve la maestría a un profesional y cómo lo proyecta hacia el futuro? Bueno, ubiquémonos un poco en el contexto empresarial. Realmente, las empresas en este momento están teniendo un desafío muy grande. La dinámica de los mercados está cambiando continuamente. Tenemos una aceleración del cambio tecnológico. Tenemos un consumidor cada vez más exigente. Una innovación constante y una presión competitiva muy fuerte. ¿Qué hacer ante esto? Pues las empresas definitivamente tienen que generar propuestas de valor que realmente estén alineadas con estos requerimientos del mercado y básicamente enfocarse en fortalecer su ventaja competitiva, más que sobrevivir, fortalecer su ventaja competitiva. Y entonces, ¿qué quieren las empresas? Básicamente rentabilidad, ¿no? Quieren rentabilidad y ampliar su base de consumidores. Pero el reto está, ¿cómo mantener mis consumidores actuales y cómo ganar nuevos consumidores? Y aquí el mercadeo definitivamente, como he preguntado a usted, pues es un factor fundamental, un factor fundamental. Entonces, las personas de mercadeo, básicamente lo que hacemos todo el tiempo, ¿qué es? Pues, básicamente, generar valor, generar valor. Pero para generar valor necesitamos continuamente capacitar, necesitamos, por ejemplo, hacer esta maestría de mercadeo. ¿Para qué? Para, obviamente, desarrollar capacidades, habilidades para la lectura del mercado, para identificar oportunidades y para generar estrategias de mercadeo efectivas que realmente sí atraigan clientes, capturen clientes y retengan clientes. Entonces, pues, básicamente, esa es la razón, el auge del mercadeo. Y, pues, estamos aquí en ICESI para brindarles a ustedes una capacitación de alto nivel para que logren, digamos, superar estos desafíos tan interesantes que tenemos hoy. Esta maestría, para contarles un poco, cuenta con estándares internacionales, como la acreditación AACSB. Doctora, ¿por qué no nos cuenta un poquitico acerca de esa acreditación? Bueno, la acreditación existe, ustedes saben definitivamente varias acreditaciones que tienen las universidades en Colombia. De hecho, la Universidad ICESI como tal tiene varias acreditaciones nacionales e internacionales y, pues, obviamente, un prestigio, digamos, que la ubica como una de las universidades mejores del país. Tengo entendido que solamente el 5% de las universidades en el mundo tiene esta acreditación y que en Latinoamérica hay solamente 17, si no estoy mal. Sí, sí, le quería comentar esto. Existe una... la facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, que es la que ofrece esta maestría de mercadeo, tiene una acreditación internacional importantísima, casi que exclusiva en Colombia. Es la acreditación de este ente que se denomina AACSB. Básicamente, en el occidente colombiano ninguna universidad la tiene y en Colombia solamente la tienen dos universidades. Esta certificación lo que muestra realmente es lo que le da es un respaldo y reconoce, digamos, el expertise, la experiencia, la calidad académica de las mejores escuelas de negocios del mundo. Estamos a nivel de escuelas como Harvard, universidades europeas también muy importantes y este sello es un sello realmente que respalda esa calidad académica que ofrecemos en cada uno de los programas de ICESI y específicamente pues en esta maestría de mercadeo. Hablemos un poquitico de los aliados que tiene la maestría. Bueno, en la maestría tenemos unos aliados muy interesantes como son, por ejemplo, Nielsen. Nielsen es una compañía multinacional líder en investigación de mercados, información de retail y de consumidores. Esta empresa tan importante está muy involucrada en la maestría de mercadeo porque nos da soporte, un soporte muy importante y muy intenso con relación, por ejemplo, a temas como canales, por ejemplo, y trade marketing. Entonces, definitivamente los ejecutivos de mercadeo necesitan permanentemente esta información para identificar, digamos, hacer diagnóstico de sus marcas y exactamente entender qué está pasando en el mercado para accionar estrategias. Tenemos también otro aliado muy importante, que es una de las mejores agencias de publicidad del país, que es Sancho, básicamente un aliado en áreas de branding, de comunicación, de publicidad. También tenemos otros aliados en áreas de precios, en áreas de marketing digital, o sea, todo el tiempo estamos reforzando nuestra propuesta de valor para que los estudiantes tengan acceso a la mejor información, acceso a las personas más expertas en cada una de las áreas de la maestría. Bueno, yo sé que muchas de las personas que están allá conectados con nosotros están preguntando acerca de los convenios internacionales, porque todos los estudiantes, ya que son profesionales de la maestría, quieren proyectarse hacia un mundo global. Cuéntenos un poquitico, doctora, sobre esas posibilidades de estudio en el exterior. Bueno, la experiencia internacional hace parte del programa de la maestría de mercadeo y tenemos convenios con universidades muy prestigiosas en Europa y en Estados Unidos, también en América Latina. Por ejemplo, en España tenemos convenio con el Tecnocampus de Barcelona, la Universidad de Valencia y la Universidad Carlos III de Madrid. También tenemos convenio con la Universidad de ESAM de Perú, también está IIT de Chicago y la Universidad de Chile. Bueno, pero hay algo que a mí me causa demasiada curiosidad, doctora, y es lo de la doble titulación. Ah, bueno. También tenemos la posibilidad de ofrecer a los estudiantes que lo deseen una doble titulación con tres universidades de Francia, que son Clermont, ESAC y Montpellier. Básicamente, estas universidades también tienen ese sello prestigio, este sello, esa certificación internacional tan importante del AACSB que tiene la Universidad ICCI también. Pero ya en la práctica, ¿cómo funciona? ¿El estudiante entra a la maestría y al mismo tiempo tiene la oportunidad de estar en contacto con estas universidades o cuando hace la experiencia internacional inmediatamente sale con la doble titulación? Sí, exactamente, sí. O sea, el estudiante hace primero un tiempo básico aquí y luego se va a Francia y hace la doble titulación. Es un semestre adicional, pero que realmente no tiene costo. La maestría como tal tiene una duración de un año y medio y el último semestre que se hace, básicamente no tiene costo la persona realmente, pues en términos de costo académico, ¿no? La persona se va y con esto realmente en dos años, pues puede tener la doble titulación. Bueno, si yo ya deseo hacer la maestría y ya me veo, como muchos de los que están conectados con nosotros, me interesa, ¿por qué no nos cuento un poquitico más ya en profundidad de la malla curricular, del plan de estudios y cómo me proyecta eso como profesional? Bueno, la maestría fue rediseñada recientemente, la maestría de mercadeo, acorde a todas estas necesidades y requerimientos del mercado que ya les había comentado en un principio. La maestría ha pasado de cuatro semestres a un año y medio. Básicamente los cuatro ejes temáticos de la maestría son, básicamente, mercadeo estratégico, está la parte de marketing analytics, innovación y tecnologías digitales, ética y habilidades gerenciales. Básicamente, el mercadeo estratégico, si miramos paso a paso, podría rápidamente decirles, pues que el mercado estratégico incluye toda la fundamentación del marketing. Básicamente está toda la parte de análisis del entorno, investigación de mercados, toda la parte de comportamiento del consumidor, formulación de estrategias de mercadeo, etc. En la parte de marketing analytics, pues obviamente permite que los estudiantes, este módulo permite exactamente que los estudiantes adquieran habilidades en la toma de decisiones y la identificación de oportunidades a partir de analítica de datos, tanto de mercado como de usuario. La tercera área es definitivamente importantísima, que es innovación como tal y tecnologías digitales. Aquí, digamos, tenemos que ver con todo esto de agregar valor desde el punto de vista de productos y servicios y también tenemos la parte del aprovechamiento de tecnologías digitales para acercar las marcas a los consumidores. Tenemos también la parte de ética y también habilidades gerenciales que son, digamos, supremamente importantes para el éxito de los ejecutivos de mercadeo. Esta es una malla muy compacta, es una malla que ha sido realmente diseñada en función a las necesidades del mercado, en función a los requerimientos, a la dinámica de los mercados, que está exigiendo unos profesionales que tengan unas fortalezas que realmente responden y están alineadas completamente con toda esta malla curricular y estas cuatro áreas de la maestría. Leyendo un poquitico, me llamó la atención algo acerca de la metodología blended. Ah, claro. Bueno, precisamente, o sea, nosotros tenemos que evolucionar y estar, digamos, adaptándonos a nuestros clientes y hemos desarrollado una ventaja muy interesante y es una combinación entre una parte presencial y una parte virtual. Los estudiantes ya no tienen que venir todas las semanas a clase, sino que pueden definitivamente manejar una mayor flexibilidad y pueden venir solamente una vez a la semana, viernes de 5 a 9 de la noche y sábado de 8 a 5 de la tarde. Esto permite definitivamente el resto de todo el aprendizaje, las clases, la interacción y todo realmente es virtual. Esto da mucha flexibilidad para que muchas personas se puedan animar, pues, a hacer esta maestría de mercadeo y actualizarse, a reforzar sus conocimientos para, digamos, ampliar sus horizontes y su proyección laboral. Yo ya me motivé, usted ya me motivó básicamente a hacerla. ¿Cuáles son los requisitos que yo tengo que tener para hacer la maestría? Realmente los requisitos no son complicados. Tenemos básicamente que tener mínimo dos años de una experiencia laboral. Es importante esta experiencia laboral porque le da ya un bagaje a las personas para, digamos, a tener un mejor aprovechamiento de la maestría. Básicamente lo que se incluye es esto, se analiza, digamos, el historial académico y una entrevista. Y ya perfectamente ustedes con esto tienen acceso a la maestría. O sea, estamos facilitando absolutamente la entrada, la inscripción. O sea, realmente, créanos que estamos haciendo todo lo posible para poder ofrecerles a ustedes realmente un programa que llene todas sus expectativas. Doctora Marta Lucía, muchas gracias por toda esta información. Nosotros hemos estado muy atentos. Yo sé que ya todos están conectados. Ustedes pueden venir a pedir información, pueden pedirla en línea. También se puede consultar en la página de la universidad. Y como ya están tan motivados, ¿por qué no les hacemos esa última invitación? Para que definitivamente ya vengan, se inscriban y pues pasen su nivel de estudios, su profesionalización a otro nivel. Bueno, de verdad, yo sí les digo, es importantísimo la capacitación permanente. Los desafíos que realmente tenemos, que están hoy en día afrontando las empresas, son muy complicados. Realmente creemos que tenemos la posibilidad de entregar realmente una propuesta de valor y que realmente se ajuste a estas expectativas y a estas necesidades. Tenemos además de todas las certificaciones y un prestigio de un alto nivel académico. La verdad, nuestra facultad tiene esa acreditación que realmente es casi exclusiva a nivel de Colombia y que realmente certifica, digamos, ese sello, ese nivel de calidad de todo lo que damos. Yo creo que en ICESI ustedes pueden tener, digamos, una… pueden elegir ICESI realmente puede ser, digamos, un factor muy importante para su desarrollo profesional. Miren ustedes realmente que ya hemos tratado de adaptarnos al máximo con la flexibilidad de parte presencial y parte virtual. Tenemos no solo, ya no cuatro semestres, sino tres semestres. Y pues lo más importante, tenemos un cuerpo de profesores muy bueno, tanto nacionales como internacionales. Entonces, profesores que tienen dos cosas muy importantes, tanto la experiencia práctica empresarial en mercadeo, como también una experiencia docente. Entonces, esto es muy importante porque hace que las clases y en general todo el aprendizaje tenga una combinación perfecta entre la parte teórica conceptual y la aplicación de esto a un contexto real. Es muy importante también. Bueno, realmente los animo a que vengan, los animo a que nos conozcan y que realmente tenemos para ustedes un programa excelentemente estructurado que yo creo que es ganador. Ganador para todos ustedes. Muchas gracias a la doctora Marta Lucía Cruz. Ella es docente de la maestría en mercadeo y ustedes, gracias por estar conectados con nosotros. Gracias.